Ricardo Cohen nació en Parque Patricios, Buenos Aires, pero reside en La Plata desde pequeño. Más conocido como Rocambole, es diseñador gráfico, dibujante y artista plástico. Entre 1961 y 1963 estudió serigrafía. En 1964 ingresa a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En 1967 expone por primera vez en Buenos Aires, en la Galería Van Riel, y este es también el año en que, presionado por la intervención puesta en Bellas Artes por la dictadura de entonces, organiza una deserción de masa y con otros estudiantes abandona la escuela para formar una institución paralela. Esto hace lugar a la creación de la Cofra Día de la Flor Solar. Diseña la imagen y portada del LP de la Cofra Día. En 1973 regresa a la ya Facultad de Bellas Artes y egresa en 1975. Bajo el seudónimo de Rocambole, fue el creador de la parte gráfica de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. A partir de 1978 comienza a diseñar todas las portadas de sus discos, afiches, escenografías, videos y todo lo que atañe a su identidad visual. A partir de sus dibujos y diseños de una de las bandas de rock más populares del país, Rocambole pasa a ser una marca registrada y un artista de culto, admirado por miles de jóvenes. Realizó además algunos diseños de portada de Frank Zappa, Charlie García, Luciano Massi, Miguel Cantilo, Estelares, Claudio Gavis, entre otros. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Rocambole. Ahí estamos, un grosso de verdad Ricardo, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Estamos mostrando porque estás presentando tu libro en los últimos días, estuviste presentándote en varios lugares con este libro. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Bueno, es un viejo sueño, ¿no? Siempre digo que no hay realizador visual que no haya soñado alguna vez con tener su propio libro, con imágenes, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es una idea, un proyecto que uno lo tiene un poco para el futuro siempre. Y bueno, cuando ya el futuro se va cortando, es el momento de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, gracias a que a unos amigos insistieron bastante para armar un equipo que pudiera realizar el libro, logramos hacerlo a través de estos sistemas de internet de financiamiento previo. La única manera, en realidad, porque si no habría que apelar a una editorial. Claro. Y digamos que un poco como trabajo de toda la vida, nunca he apelado a las corporaciones. No tiene mucho esa indiscreción, ¿no? No, claro. Claro. Entonces, bueno, daba la posibilidad de publicar el libro de una manera independiente, a través de la contribución de aquellos adherentes que quisieran tenerlo. Entonces, bueno, nos propusimos un plazo que era un mes, una cifra que eran 100.000 pesos, y más o menos a los 15 días ya se había reunido. O sea que pudimos hacer el libro y un poco más, porque era para hacer 1.000 ejemplares, hicieron 1.700. Estaba viendo la tapa, ¿nos querés explicar qué es lo que dice en la tapa? ¿El dibujo qué es? ¿Son cadenas con un hombre? Bueno... La histórica tapa de octubre. Sí, la idea del esclavo en realidad no fue la tapa de octubre. En realidad fue un aviso para un diario, para un recital de los redondos en obras, creo que presentando también el disco de octubre. Sí. En el vinilo no aparece el esclavo, pero cuando se hizo la reedición del disco para CD, unos años después, bueno, la gente se había apoderado tanto de esa imagen que no hubo más remedio que ponerla en el CD. Vos sabés que yo tengo una anécdota muy graciosa con la tapa de octubre, que es un día yo voy a comprarme una remera de los redondos cuando era un jovencito adolescente y digo, quiero la de octubre, la imagen de octubre, remera negra, igual que la tapa del libro y del disco. Y me la compro, efectivamente, al otro día voy al colegio con mi remera nueva puesta y se me empiezan a reír todos. ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, la cuestión es que el esclavo tenía dos manos y claramente tiene una truchidísima. Así que bueno, me imaginaba que el rocambo le hicieron una mano más, se metieron en tu diseño. Bueno, muchas veces se han metido en el diseño. Yo he visto a una versión del esclavo que es Simpson tomando una risa de chorizo. Sí, claro, claro. Bueno, es un anécdota medio graciosa. Y respecto a tu obra y más precisamente lo que tiene que ver con los redondos, ¿me gustaría elegir palabras clave? ¿Cuáles son las palabras pilar? Yo diría que tiene que ver con la historieta, que tienen cierta oscuridad. Oscuridad, ponele, como Batman. Claro. Y bueno, creo que deriva muchísimo de la historieta y también le debo muchísimo a dibujantes argentinos de la talla de Carlos Alonso o Ricardo Carpani o Breccia. Para mí son fuente de inspiración constante, porque yo creo que el dibujo en la Argentina, aunque no se sepa, es tan importante como el fútbol. Ah, mirá. Sí, yo creo que se los conoce a los argentinos como buenos jugadores de fútbol. Pero no se sabe que los mejores dibujantes del mundo, porque son muy reconocidos en todas las editoriales mundiales, los mejores dibujantes son los argentinos. ¿Y les molesta a ustedes no ser tan reconocidos, no tener tanto reconocimiento? Al contrario, yo creo que tengo más reconocimiento del que me merezco, porque en realidad no esperaba la difusión que hubo de mis trabajos. Eso fue un fenómeno que fue, digamos, a la cola del fenómeno de Patricio Rey y sus redonditos. Totalmente. Hoy pensaba, cuando sabíamos que ibas a venir y todo, digo, ¿a qué artista le pasa ser tan reconocido en la calle y en todos lados, en realidad, por hacer dibujos, en este caso con los redondos, para una banda? Digo, ¿no pasa con nadie? ¿Solamente te pasó vos, Ricardo? Bueno, no creas. Hay algunos diseñadores, digamos, reconocidos en el mundo que tuvieron que ver, por ejemplo, Peter Blake con la tapa de los Beatles de Sgt. Piper, Roger Dean con las famosas tapas de Yes de los primeros años 70. Hubo bastantes. Y sobre todo también quiero reconocer mucho a un diseñador, dibujante y artista argentino que hizo casi todas las primeras tapas del rock nacional, que es Juan Gatti. Juan Gatti hizo la famosa tapa del disco Artó, de Pescado Rabioso, que en realidad rompió con el tradicional cuadrado y tiene una forma trapezoidal. Realmente una innovación muy importante. Creo que única en esas épocas, en el mundo, no había un cambio en el envase. ¿Y es más difícil llegar a ser tan reconocido desde el dibujo, desde la música misma, que mueve multitudes? Lo que pasa es que son dos géneros. Una cosa es la música y otra cosa son las artes plásticas o el diseño. En general los artistas plásticos tienen un perfil más bajo. No necesitan subir a un escenario. Entonces no se exhiben. A mí me pasó algo raro porque me vieron un poco alrededor de los redondos. Entonces es muy extraño. Me tratan como una estrella de rock, siendo que a los dibujantes no les es común eso. ¿Cuándo te diste cuenta que eras parte de un fenómeno? Que había trascendido, o sea, los dibujos que había trascendido, que eras parte de esto, una estrella de rock más dentro del arte plástico. Y me di cuenta un día que estaba a la salida de un recital de Los Redondes en Huracán y vino un chico, se sacó el buzo y me mostró en la espalda totalmente tatuada con el dibujo del esclavo. Eso me impresionó muchísimo, la verdad. Debes estar cansado de contar el momento en el cual conociste a Patricio Rey y a su redondito, digamos, a los integrantes de la banda, cómo empezó todo. Pero si lo podés contarnos a nosotros para revivir eso... No, nunca empezó, nunca empezó porque la verdad es que yo no conocía a los integrantes de Patricio Rey y su redondito de ricota. Yo tenía unos amigos de joven con los cuales siempre habíamos estado vinculados a hechos así de tipo cultural y pasado el tiempo, pasado el tiempo, algún día, en un momento, ese grupo armó unas situaciones que justamente más tarde se llamaban Patricio Rey y su redondito de ricota y de a poco y sin quererlo y sin esperarlo para nada se transformaron en un fenómeno de masas. Y yo estaba vinculado, ya te digo, desde siempre y desde el lado de la gráfica. Entonces lo habitual era que estuviera haciendo volantes, afiches, escenografía... Claro, eso pasa hoy en cualquier banda, digamos. Todos tienen un amigo diseñador gráfico que les hace o las entradas o la tapa del disco. Hoy son los flyers para internet. Claro, y en ese momento... Pero esto era antes, yo lo conozco antes de que fueran bandas. Yo lo conozco a Sky desde que él tenía 17 años, por ejemplo. Ricardo, yo tengo una pregunta para hacerte. Cuando se empezó a correr la bola y que eras vos el que hacía estos diseños para la banda, ¿te fueron a buscar otras bandas que querían también identificarse con tus caricaturas? Bueno, he hecho trabajo para otras bandas. Hice una tapa para Ataque 77. Con Miguel Cantilo estuve vinculado mucho antes de la época de Los Redondos. Y después hay muchas bandas ignotas que le he hecho tapas, pero que a lo mejor por no haber trascendido como banda, a lo mejor no se conocen. Pensaban que porque vos ibas a plasmar tu caricatura... Iba a ser una buena banda. En un disco de temas mediocres por ahí, pegaba. No, además nunca hice caricatura, siempre hice dibujos serios. El de Cosquín Rock, ¿no hiciste en los últimos años? Hice la marca. Sí. La marca Cosquín. Bueno, pero teniendo en cuenta esto que dice Gastón, y quiero que te despojes de toda humildad, ¿sentís que contribuiste con diseños al crecimiento de Los Redondos? Porque es una marca registrada de la banda. Lo que pasaba que... Que se viene trascendido por su música, pero el diseño es un diseño menor. Lo que pasaba era lo siguiente. En la época de la cofradía de la flor solar, ya estábamos hablando de la obra total. O sea, pensábamos hacer una cuestión siempre audiovisual, algo que tuviera que ver tanto con la poesía, la música y todo lo visual. Entonces, siempre, siempre se pensó en trabajar en equipo, de manera que ninguna parte del total fuera reemplazable. O sea, que fueran piezas de un rompecabezas. Y desde entrada, con Los Redondos, se pensó que una de las más importantes partes del mensaje era visual. O sea, además de la poética y además de la música. Yo nunca traduje la música y nunca traduje la poesía, nunca hice una ilustración. Yo hice mi contribución al mensaje. O sea, si falta el mensaje, falta algo. Si falta la música, falta algo. Si falta la poesía, falta algo. Todo el total era el mensaje. Sin vos, Los Redondos no hubieran sido nada. No, yo sin ellos tampoco. ¿Tenés algo guardado en tu casa que nunca hayas utilizado? Porque, bueno, no llegó un disco que te habían dicho. ¿O tenés algo para plasmar si sacaran un nuevo disco? ¿O tenés algo que lo tenés guardado? ¿Y si me gustaría que esto salga a la luz alguna vez? No, tengo cantidad inmensa de bocetos y pruebas y proyectos que no fueron. Porque viste, por ejemplo, cuando se muere Michael Jackson, por ejemplo. Uy, encontramos tres temas que eran buenísimos de Michael Jackson. Tengo bibliotecas llenas de papeles y de cosas, de posibilidades. Incluso a veces acudo a esas. Muchas veces digo, para esta idea debo tener algún boceto en tal lugar. Empiezo a buscar y encuentro cosas que me sirven y las hice a lo mejor hace años. Y vos, lógicamente, sos un artista independiente, estás ahora con el libro, pero seguís exponiendo y demás. ¿Cómo fue esa separación cuando se terminan los redondos y vos tenés que continuar con tu profesión independientemente? ¿Qué quedó ahí en ese momento? Y para mí es una pena porque yo era un fanático más. Lo soy, sigo siendo. O sea, a mí me gustaba cómo sonaban y disfrutaba muchísimo estar en los recitales. Después, por lo demás, me parecía natural. Ya demasiados años de trabajo. Y además, por mi parte, yo siempre he seguido trabajando en mis cosas, independientemente de aquello que hacía con los redondos. O sea, que lo sufriste más como fanático. Sí, absolutamente. Y respecto a tu pasaje por la cofradía del Solar, ¿puedes contar un poquito cómo fue? ¿Cómo era tu participación? ¿Estuviste en el principio? Bueno, en realidad con Jadiela Flor Solar lo que quedó fue un disco, pero eran otras cosas también. Pero tuvo que ver con un movimiento cultural. Claro. Lo que pasó es que alrededor del... Yo ingreso, y voy a hablar de la prehistoria, ¿no? Ingreso a la escuela de Bellacarte, porque todavía no era facultad, era escuela. Ingreso a la escuela de Bellacarte en la universidad en el año 64. Sí. Empezamos a armar situaciones de índole política, como todo estudiante, estaba vinculado hacia el centro de estudiantes. Y de repente con un grupo de amigos empezamos a armar una agrupación que no tenía nada que ver con ningún grupo político, no se identificaba con ninguno. Y que era una especie de mezcla rara. Nos decían anarco-orientalistas. Y con ese centro y con esas, a lo mejor, consignas raras, te digo raras porque después, años después, para el 68, en el mayo francés, aparecieron consignas que eran parecidas a las que nosotros habíamos usado en el centro estudiante. Nosotros decíamos, por ejemplo, la única constante es el cambio. Sí, sí. De ese tipo eran las consignas. Entonces, ganamos el centro, a pesar que, ya te digo, el resto de las agrupaciones eran, a lo mejor, apéndices de partidos políticos muy importantes que había en la época. El PC estaba muy fuerte, estaba el peronismo de la resistencia. Pero bueno, ganamos el centro. Pero justo en ese año, al general Onganía se le ocurre hacer un golpe militar y se ensaña bastante con la universidad. Es la noche de los bastones largos y toda esa historia. Entonces, cierran todos los centros de estudiantes y empiezan a perseguir a todos los que estaban vinculados a los centros estudiantiles. Cierran el comedor universitario. Bueno, entonces, es como que a aquellos que habíamos participado de ese lugar, se nos hace un poco difícil la vida en la escuela. Entonces, nos vamos en masa y decidimos, un poco ambiciosos, hacer una universidad paralela. Mirá. Entonces, alquilamos una casa vieja, nos juntamos, nos fuimos todos a vivir allí. Empezamos a invitar a profesores que habían sido desplazados por el régimen, que eran los que más nos interesaban, para que dieran charlas, para que dieran clases. Armamos un comedor universitario en un gremio, en el gremio de correos, FOESIT. Nos prestaron unos galpones, nos prestaron unas tablas con caballete. Y íbamos al mercado a pedir esa fruta que por ahí estaba un poco machucada. Fruta pasada. Íbamos a las carnicerías también a mangar, como decíamos. Y armábamos ollas populares y le dábamos de comer a estudiantes de nuestra facultad, que les era indispensable el comedor universitario, porque venían a estudiar del interior con solamente una bolsa de dormir. Claro. Entonces, estuvimos con esa historia hasta que, bueno, se fue aquietando. Y lo que quedó de esa cofradía, que en realidad se transformó en una comunidad, fue el grupo musical, que es lo que quedó. Pero allí se hacía teatro, se leía poesía, se hacía... Como un centro cultural lo que hablamos. Claro, era lo que hoy llamamos centro cultural. En esa época no teníamos la palabra. Claro. Entonces le pusimos cofradía. Pero era eso. Qué bueno, qué bueno. Ahí, mientras que charlábamos, mostrábamos imágenes del libro que ya fuiste presentando en distintos lugares, ¿no es cierto? Así es. Y seguís presentándolo en otros puntos. Sí, sí, sí. Donde puedo, lo presento. El fin de semana pasada estuve en Montevideo. Y, bueno, estaba en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Puerto Madryn. Pero todavía faltan en unos cuantos lugares. Claro, claro. Y contacto con tus amigos, ¿seguís teniendo? Digo, con Sky decís que lo conocés desde que tenía 17 años. Por supuesto. Por ejemplo. Sí. Continúa ese nexo. Sí, sí. Yo le hice todas las tapas de sus discos. Creo que hizo cuatro discos ya. Sí. Sky. Sí. Bien, bien. Bueno, qué lindo haberte tenido, Sky. Sky. Ví que dice, justo leí la palabra Sky ahí en el libro. Y orgulloso de también poder ver todas estas obras que son realmente mágicas. Recién las mostrábamos. Así que te agradecemos mucho. No, por favor. Yo soy el agradecido. Claro. El del de vos, ¿no? Sí. Claro. No, chicos. Bueno, hablamos un poco más del libro. Pero, ¿por qué no? Qué importante eso, ¿no? El sueño cumplido. Y qué frase que has dejado cuando se acorta el futuro, ¿no? Bien ricotera también. El futuro llegó. Claro. Aquí está, entonces. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes.